La señora Margarita de la Torre Ugarte Cancino denunció que su esposo Francisco Fernández Jiménez Escorcia fue empeorando de salud hasta fallecer a causa de la depresión que le causó la estafa de que fue víctima de parte de la empresa Master Credit S.A., representada por Dionisio Chamorro a quien entregó la cantidad de 300 mil dólares el ahorro de toda su vida Él nunca, nunca, como se llama, nunca, nunca, no vio la cara ni devolvió los reales ni nada por eso, 300 mil dólares, ahorros de toda la vida Él era jubilado ya Él era jubilado, le trabajó en el mar, añades, aguantando todo Vivíamos separados prácticamente, porque venía una vez al mes Entonces, todo esto se lo llevó a Dionisio Chamorro a pasearse Seguimos en la lucha, confiando en Dios, nada más Porque el único que hace justicia es Dios Mientras que Abilio Cruz Martínez, otra víctima de Chamorro Dijo que entregó también sus ahorros de 15 mil dólares Y aunque embargó una propiedad, esta no cubre la deuda Por lo que pide a la justicia nicaragüense, actúe en este caso Lo quería en el futuro para el estudio de mis hijas Ahorita la mayor quería estudiar medicina No puedo, ¿por qué? ¿A dónde los hay? Eso fue lo que él me hizo, esa fue la recompensa que él me dio Ahora yo exijo que, por favor, que venga y que los arreglemos Que los venga a pagar Si no, yo le pido a la justicia, si en realidad hay justicia en este Nicaragua Que ponga su mano allí como buenos profesionales Y que hagan conciencia, justicia, más que todo justicia Porque no solo, digamos, nosotros estamos así Son bastante gente las que hay Suficiente gente, estamos estafados Con imágenes de Martín Paisano, reportó Adela Ayerdiz